¡Hey! Bienvenida mi querida gente a Lo que está pegado. Yo soy Tony Garza y vamos a arrancar con lo más pegado, lo que está sonando en estos momentos en todo el mundo. Y vamos a arrancar con un compadrazo que está poniendo a bailar a todo mundo en todos lados y él es Juanes. Y vamos a ver esto que es La Luz con mi compadre. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche de ser tuyo, está de noche en Cartagena y tu vestido negro tiene tu capela. Y con esa frase de esta noche quiero ser tuyo y bésame en la boca, quisiera presentar el siguiente video de dos muñecas hermosísimas como están causando revuelo en el mundo entero, también causaron revuelo por acá en Los Ángeles y quiero mostrarles el video de nuestras queridas, adoradas Rihanna y Shakira con I can't forget, no, I can't remember to forget you. Vamos a ver estos dos muñecones que causaron revuelo en el mundo entero. Y los que nos ponen a aplaudir y pusieron a todo mundo en el Dolby Theater, en los Oscars a bailar hasta Meryl Streep, es nuestro queridísimo Pharrell Williams. Y con esta canción nos ponemos todos happy. ¡Vamos a verlo! Y después de estar súper felices, me pongo más feliz porque nos preparamos ya para la Copa del Mundo en Brasil 2014 con este trío de boricuas que se acaban de reunir nuestra queridísima Monumento de Mujer, Jennifer López, el galanzazo de Ricky Martin y el compadre de Wisin con esta canción que se llama Adrenalina, que nos subió la adrenalina a todos lados. Pero déjenme decirles que antes de que se me olvide, si algún video se nos está olvidando presentarlos por aquí, por favor escríbanos a M. Ortiz, arroba, K-H, no, K-W-H-Y.com y ahí mándenos todas sus opiniones de lo que está pegado y los videos que quieren escuchar aquí. ¡Vamos a ver Adrenalina con estos tres galanzotes!